Música 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 Te lele, te lele, pon, piso marra y cenar Te lele, te lele, pon, piso nambra y cañal Te lele, te lele, pon, piso que hoy trata plan Te lele, te lele, pon, piso de aquí piquirá Música Música Lengan teni, tel pon, piso de aquí Ngantu-antu, sokopacare Api pinggu, mangkerasane Terengnompong, aduk senengi Música ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Udjan Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal